Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas, en definitiva. Bueno, primero pedir disculpas, porque ayer se dispararon dos episodios en un canal que no deberían de caer, ni de publicarse. Así que, no sé si entonar el mea culpa por mí o por Spreaker, hoy lo veré. Bueno, pues, hacía tiempo que no me ponía, la verdad, que tengo la mente muy ocupada en otras cuestiones, y hay que ponerse, claro que hay que ponerse. Bueno, ya está, cerrar la puerta, el portal cuando uno se va. Bueno, pues nada, era Ana, Ana o María, Ana, perdón, por mi despiste de nombres, preguntabas por Hercus, porque ahora escuchas el bastón. Y Hercus está jubilado, mi perrito guía, pues bueno, lo hemos tenido que dejar que no trabaje y que tenga su vida divertida. Tan divertida que este, esta semana, mi cuñada está de vacaciones y se ha ido a una casa rural y ahí está con él. Se lo pasa bomba, cinco añitos y pico. O sea, jubiladito, pues como los que ahora se jubilan a los 40 años. Igual, todo anticipado, pues porque dejó de hacer su trabajo. Y nada, contento, feliz, comí bastoncito, mira. Y ahora me iré por otro bicho. Eso sí, voy a probar. Y me voy fuera de España. Siempre he ido a las escuelas de Estados Unidos a por el perro. Pero ahora a los ancelios se les ha metido en la cabeza de que la escuela de España es la mejor para mí. Y por mi forma de ser y mi forma de ser yo, raro que soy, pues no hemos hecho clip con tres perros o dos, no sé ni cuánto. Ay, pobreza. Bueno, entonces me voy a Francia. ¿Qué os parece? Sí, a la France, a Toulouse. Fuera del circuito legal. Lo que significa que, bueno, pues en mi trabajo de por las mañanas he tenido que pedir días sin empleo y sueldo. Cosa que si te pedes un perro, pues a través de la ONCE, claro que ellos te dicen que sí. Uy, que uy, te damos los días y te pagamos además. Sí, sí, esta es una que habría que dedicarle un podcast entero. Porque, claro, una persona ciega en España, si quiere pedir un perro guía, ha de hacerlo por la ONCE. Si eres trabajador de una empresa cualquiera, negocias con tu empresa y lo cambias por vacaciones, por lo que sea, pues los ancelios no. Si dices que vas por un perro guía y te vas a otro lugar, aunque trabajes dentro de ellos, te dicen que ajo y agua. No te cambio vacaciones, no te hago nada. Solo para que te duela. Bueno, no sé si es que te duela, a mí no me duele, desde luego. Yo me los he pedido con la cabeza bien alta y me voy el domingo. Así que os diré cositas desde allí. Madre, las bicicletas aquí no se oyen en esta calle. Es que es una calle que tiene doble carril de bici, una de subida y otra de bajada. Es muy larga esta calle, enorme, cruza toda Barcelona. Pero es muy tranquila, curiosamente. Y bueno, pues tienes que tener un cuidado para cruzar. Ya, venga, al ataque. Entonces será que un día escuchéis como una roya, algún algo, algún algo. Bueno, pues eso entonces. Erkus está jubilado, feliz, muy contento. Y sí, ahora nos vamos a estar en casa con tres perritos tan contentos, tan felices. Y Erkus, pues va a tener mucha suerte. Y la tiene, de hecho. Así que, paz y amor. Me encantan los animalitos. Hago todo lo que pueda por ellos. Y desde luego no le va a faltar nada. Bueno, ahí se lo hemos dedicado a Erkus, ¿eh? En el capítulo. Os voy a llegar ya al metro. Pero por el resto, ahí os dejo la meditación. Para una reflexión, como queráis. ¿Por qué esto es así? O sea, ¿por qué en el momento que te sales del circuito establecido de la Santa Madre Iglesia? ¿Por qué coño? No dicen, venga, anda, pues te cambio las vacaciones. No, no. A perder dinero. Bueno, igual es que no lo he movido suficiente. También puede ser, pero es que no quiero andar llorándole a unos y a otros. Que luego se deben muchas cosas. Así que antes de beber a alguien, pues, con calma. Un nuevo perro se llama Loco. Es un labrador amarillito, blanquito, clarito, muy guapo. Muy simpático y ya desde Francia os contaré la metodología de la Escuela de Francia. Porque a mí me parece rompedora y novedosa. Pero bueno. Voy a llegar al metro ya. Y me voy a conectar con Harry Potter. A ver qué pasa hoy. En la... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Creo que he cruzado en red. Bueno. Chicos, besitos para ellas. Besitos para ellos. Y otra vez, el botón. El botón es tremendo, ¿eh? Para encontrar el botón para la grabación. Adiós. Spreaker, ponte las pilas. Faler. Y otra vez. Gracias.